Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues a mí me va a tocar hablar un poquito más de lo que es algo más que solo cripto, ¿no? Que es, al final de cuentas, como se llama la presentación o lo que voy a poner. En este caso vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo el ecosistema que se está construyendo en Polkad y Kusama, especialmente lo que viene siendo el ecosistema de las PowerShell. Es una oportunidad bastante buena para aquellas personas que quieren iniciar con poco dinero o con poco capital de inversión, a este mundillo, ¿no? La ventaja de esto es que tú bloqueas tus tokens, tus DOTs o tus Kusama y recibes dinero gratuito. No como tal pesos mexicanos, sino que recibes otras criptomonedas que a su vez cuando lanzan al mercado tienen una buena capitalización. No me ha tocado estar en proyectos como Moon River, que en ese caso la cifra en pesos mexicanos fue creo que alrededor de 150 mil pesos. Fue bastante bueno, nos dieron 14.56 Moon River. También vamos a empezar a platicar de lo que viene siendo el mundo de las NFT, que es un que ha estado tomando bastante relevancia en los últimos meses. Y por último vamos a hablar de lo que vendría siendo los metaversos. Ya sabemos que Facebook cambió su nombre a meta y que planea construir un metaverso, pero no es el primer metaverso que existe. También han existido otros como Mana y, perdón, Decentraland y Sandbox. En este caso les voy a presentar yo pantalla para que vean las diapositivas. Bueno, no hay diapositivas. Listo, aquí yo tengo mi perfil de CoinMarketCap. En esta página yo reviso todas las criptomonedas que yo tengo. En lo personal tengo todas estas. Tengo un montón de criptomonedas. Poseo criptomonedas desde hace más de un año. Tengo Ethereum, tengo Polkadot, tengo Yinchiro, tengo Cardano, tengo Sandbox, tengo Mana, que lo compré en 85 centavos. Ahorita está alrededor de los 100 pesos. En fin, tengo un montón de cripto. Esto me sirve para revisar el precio diario. Como pueden ver, ahorita creo que el momento es muy bueno para comprar algunas criptomonedas. Y aquí podemos ver en la página de Polkadot, dot.marketcap. Sí, aquí estamos viendo lo que viene siendo la Sparachines, lo que les comentaba. Esas Sparachines son blockchain que se renta a los proyectos. Cada, para hacerte activo a una Sparachines, debes de completar una cantidad de Polkadot, debes de tener la mayor cantidad de Polkadot en una semana. Sí, eso sucede cada semana. Y cada semana se está lanzando una parche nueva. Sí, o un proyecto que está ganando una subasta. Como podemos ver, estos han sido los 5 proyectos que han ganado. Este que se llama Kala, este que se llama Moonbeam, Asta Network, Parallel Finance y Clover Finance. Aquí estamos viendo que se recaudaron 32.5 millones de Polkadot de los 50 que estaba requiriendo. Esto fue un total de 55 Polkadot. Aquí vemos que hay una contribución. De estos son las personas que aportamos, las billeteras que aportaron a este proyecto. Y aquí estamos viendo una recompensa estimada. ¿Qué quiere decir esto? En Polkadot de Kusama, tus tokens se bloquean. No las vas a poder ni mover, ni hacer nada con ellas. Siguen siendo tuyas. Están en tu billetera, pero están bloqueadas. A cambio de este bloqueo que tú estás haciendo, lo único que está pasando es que una vez que ellos ganan la PowerChain, pasa un tiempo, lanzan la tecnología sobre esta cosa que rentaron, esta Blockchain, y ya una vez que se empieza a ejecutar la cadena de bloques, te empiezan a repartir tus tokens. Todos los tokens que reparten no se liberan de manera inmediata. Te liberan un 30, 40% de las recompensas que te hiciste al creador. Y a lo largo del tiempo, de ese periodo que va a estar bloqueado tu Polkadot, te van a ir liberando poco a poco. Pero esto periódicamente no sucede todos los días. También es bastante interesante toda esta tecnología que se está construyendo. Los ecosistemas de Polkadot y Kusama, al final de cuentas son uno, son uno solo. Lo que sucede en Polkadot primero va a suceder en Kusama. En Kusama es, digamos, como la prima salvaje o la hermana salvaje de Polkadot. En Kusama se ejecutan primero todos los proyectos que son tecnologías nuevas, que después ya una vez que están correctamente, que se hicieron las pruebas, que están funcionando bien, que ya no hay problemas, que la cadena es segura, que los técnicos ya tienen un buen equipo, ahora sí ya pasan la tecnología a Polkadot. Como podemos ver, aquí vienen como las recompensas. Al final de cuentas, esto para aportar a las Palshane, ahorita ya se acabaron estas cinco, pero vienen más, va a suceder una cada semana, creo que por dos años. Y entonces todavía hay tiempo para hacerte acreedor a otras criptomonedas con bajo presupuesto. Vamos a ver las Palshane de Kusama. Esto sucede directamente, lo puedes hacer directamente de tu Polkadot Js, que es una billetera que justamente la tengo yo aquí. Además, vamos a ver si no se me traba el internet. Aquí, como podemos ver, yo tengo aquí estas cuentas. Esta de AlexDot es una que yo estoy ya manejando de unos chavos que pude juntar Polkadot para que se hicieran acreedores a estas monedas. Ya hemos ganado lo que viene siendo Akala. Hay una disculpa, parece que el internet me anda fallando. Aquí podemos ver la cartera que estoy manejando con estos cuates que le hice. Hice una dinámica en redes sociales, junté a unos amigos y creo que junté como 20 Polkadots. En lo personal no pude aportar aquí, tenía mis Polkadots en staking, pero pude juntar 20 y esto es lo que hemos ganado. Aquí muestra, por ejemplo, dos, Akala y Moonbeam. Aportamos 6.6 Polkadot y aquí aportamos 6. Y en Intentri hemos aportado 5.88. Conforme a la cantidad de Polkadot que aportamos, van a retribuir. Creo que ahorita si el Intentri ganara la subasta de esta PowerShane Polkadot, creo que ganaríamos como 115 lit, que aproximadamente en pesos mexicanos vendría siendo unos 8.000, 10.000 pesos. Digo, son bastante interesantes todas estas propuestas de tecnología que se están llevando a cabo. Pero yo pienso que para el 2022, y bueno, yo creo ya, aparte de los fundamentales que están ahí, para el 2022 Polkadot va a ser una buena opción para invertir dinero. Esto por toda la tecnología que se está desarrollando. Por ejemplo, en Infinity se están construyendo todo lo que vendría siendo para NFT, ¿no? También viene siendo Manta Network, que es una capa de privacidad sobre Polkadot. Detentri es un proyecto de identidad digital. Darwin ya no lo he explorado. Subdoubt tampoco. Acala. Acala es un centro de DeFi. Vas a poder pedir prestado, canal de interés y todo este tipo más. Moonbeam es un proyecto que viene siendo Smart Contracts para Polkadot Paralel. Eso al final de cuentas, igual que Acala, te va a permitir así el Staking Líquido, otra de las maravillas que están surgiendo, ¿no? El Staking Líquido, a comparación del Staking normal, es que en el Staking normal tú dejas tus tokens y no las puedes mover. En el Staking Líquido te regalan o te prestan o te devuelven un equivalente de lo que colocaste, ¿no? Por ejemplo, yo utilicé Bycross, que es esta pesteñita de aquí, para aportar a las parashings de Kusama. Yo aquí tengo 1.0.90, perdón. Como pueden ver, este no es un Kusama, pero yo si lo quisiera, lo puedo cambiar por Kusama. Al final de cuentas, es una equivalencia. Esto me permite, en un determinado momento, yo retirar mi Kusama y volverlo a utilizar. Entonces, la tecnología está ahí. Déjenme ver si ya cargó la página. Bien, ahí estamos. Como pueden ver, esta es la progresión. Esto se hace, esto sucede cada cinco semanas. Cada cinco semanas, sea hay o cinco parashings, hay un batch. Aquí podemos ver como todos los proyectos que han participado, ¿no? Podemos ver Carura, que viene siendo su contraparte en Polkao, es Acala. Moonriver, esta es token que en lo personal sí dio bastante dinero. De hecho, casi todas han dado arriba de 6.000, 7.000 pesos excepto Bycross. Bycross no tuvo una buena retribución a lo que le invertiste, ¿no? Pero, al final de cuentas, son monedas gratis y las jodeas y las mantienes por más tiempo. Pues con el tiempo pueden bajar o subir de precio y ya tú decides cuándo puede ser un buen momento para vender. ¿Sí? También aquí vemos que ya han pasado varios. Ya, mira, yo aporté también aquí el protocol. También es un proyecto similar al Intentri. Calamari viene siendo Mantra Network, que al final de cuentas es un proyecto de privacidad. Altair, en lo personal me gusta mucho el ecosistema que se está construyendo estos proyectos que se llaman Centrifish y Altair, son uno mismo. Altair es para Kusama y Centrifish es para Polkadot. Esto lo que trata de hacer es traer activos del mundo real, por ejemplo, una factura o una empresa o una acción a lo que viene siendo en cripto y un montón de cosas más. Realmente el abarcar todo este tipo de proyectos en una sola práctica pues sí se necesita bastante tiempo para poder platicar detalladamente cada uno de ellos. Entonces, por eso llevo algo de ritmo al platicar todo esto, pero con gusto ustedes pueden buscar en Google y poner ahí un parashen de Polkadot o Kusama y investigar. Si no, un buen video en YouTube funciona y ayuda bastante. Yo sigo un cuate que se llama MadCrypto maneja un buen contenido también sigo Alejandro Salomón para aprender sobre finanzas y todo eso me gusta. Entonces, creo que hay una buena oportunidad en cripto las parashen son algo bastante buenas para no gastar dinero en comprar y comprar criptomonedas y eso al final de cuentas se traduce a dinero gratis porque a quien no le gustaría decir ah, ¿sabes qué? Voy a dejar mi dinero ahí guardado y lo voy a prestar y ya después con el tiempo al paso del tiempo se me va a devolver puede ser más puede ser menos pero si no te entra el pánico al final de cuentas las criptomonedas son un tema de no dejarte llevar por los pesos mexicanos a mí me ha pasado que tengo una buena cantidad de dinero invertidos en un proyecto y el proyecto baja y me asusto y me ha tocado vender pero ya aprendí a dominar ese tipo de sentimiento y ya sé que en algún punto puede tardar una semana puede tardar un mes puede tardar un año va a volver a subir la paciencia aquí es fundamental si invierte 5 mil pesos 10 mil pesos en cripto y al siguiente día el precio se fue a rojo y cayó la mitad no pasó nada más adelante se va a reponer solamente el chiste no es es no vender cuando está en rojo vende arriba de verde cuando tú tengas una ganancia y son 100 pesos aguántala pero como consejo la paciencia paga entonces sé prudente sé paciente y mientras que esté seguro de tu inversión todo va a estar bien otro proyecto que se está construyendo que les mencioné muy brevemente se llama Bifrost Bifrost yo lo utilizo me gusta bastante el proyecto está muy bueno tiene un buen futuro y te permite hacer un montón de cosas si esto es una buena opción para para algún punto tú que que a lo mejor no tenemos la cantidad suficiente como de polka o tu kusama para participar en otras y eso te ayuda a desbloquear tu polka o tu kusama previamente bloqueado y aportarlo o prestarlo a otra a otra es una interfaz súper sencilla esto ya es parte de DeFi aquí ya podemos ver inclusive la paris en decentrifuge y vaya o sea es un realmente es un un experimento bastante bastante padre las finanzas están están bastante buenas la parte lo que me gusta de lo que viene siendo blockchain y toda esta tecnología detrás de las criptomonedas es que todo es bien transparente o sea hay soluciones de privacidad tenemos NewCypher tenemos Secret Network tenemos Manta tenemos Calamari y otros proyectos más que la verdad son los que yo más más utilizo los que tengo o los que más estoy informado ya cuando vengan las regulaciones que el gobierno diga sabes que si se puede que el gobierno de Estados Unidos empiece a mandar al FBI a investigar este blockchain ya va a ser van a ser proyectos que van a tener relevancia para el 2022 o para el 2023 entonces es importante ahí tenerlos en el radar tener unos 10 o unos 100 ya dependiendo el capital de inversión de cada persona pero es importante ¿no? entonces yo por eso me encanta lo que viene siendo el blockchain yo siento que las criptomonedas y estoy trabajando para que esto realmente sea posible pienso que dándole una buena utilidad a todo lo que viene siendo cripto hay oportunidades tanto para ayudar a personas que realmente necesitan a través de una despensa que puede ser para muchos mucho dinero le podemos ayudar ¿no? entonces es cuestión de que el tiempo pase que las criptomonedas se hagan más más conocidas pero si llegamos a ese punto ya las criptomonedas van a tener van a estar con capitalizaciones muy muy altas entonces siento que no sería una buena oportunidad de inversión en un año invertir pienso que el momento es hoy porque la mayoría de personas en el mundo no conocen de cripto a pesar de que hay millones de personas que tienen cripto la mayoría no entonces es una buena oportunidad hay que aprovecharla pasamos bien al tema de Solana al tema de RMRK de Remaker hablamos de Secret Network que viene siendo de los ecosistemas que están haciendo los NFT yo en la persona estoy trabajando con Creador Studio una empresa que ayuda a colecciones de NFT a crecer les ofrece un montón de cosas como marketing como comunidades creo que aproximadamente Creador Studio tiene 67 millones de seguidores es una empresa bastante sólida hay buenos influencias detrás entonces en uno de los proyectos que me está involucrando en los últimos días es Root Columns este Root Columns en la colección esta logró romper un récord de Mint un Mint es como una preventa antes de que salga al mercado como tal y que las personas puedan comprarlo libremente pues suceden estas cosas que se llaman Mint básicamente es el precio más barato que tú puedes encontrar un NFT hay colecciones que los precios bajan y suben ya depende de las personas que están comprando porque hay algo que no se puede controlar y es el mercado hoy estamos abajo mañana estamos arriba y viceversa entonces Root Colum hizo vendió las 8888 imágenes o NFT que tenía en su colección en 12 minutos es un récord bastante bueno bastante histórico ya en las últimas semanas hubo otra colección que lo rompió como en 5 minutos y también vendió un Aproximantur una aproximada entre 8000 y 9000 NFT diferente existe un montón de proyectos de NFT algunos son estafa hay que saber hay que saber investigar qué se está haciendo por ejemplo esta es una historia que se está desarrollando todavía ahí le pueden echar un ojo a esta página dudo mucho que el internet me permite pero aquí pueden ver el lore te dice la historia de estos personajes te dice que hay orbes básicamente también hay dioses que son estos básicamente existen 9 de cada uno estos son en lo personal perdón en esta colección son muy muy especiales hay unos que se han vendido por 50 mil dólares sí y hay otros que los han comprado al final de cuentas es un mercado yo tengo contacto con la persona que compró esta persona que se llama caos y lo compró creo que aproximadamente como por 120 20 solana sí entonces es bastante bastante bueno y también ese mismo creador de contenido vendió este por 127 solana que son aproximadamente como 17 mil de pesos entonces perdón 17 mil dólares entonces sí es una son cantidades bastante exorbitantes entonces imagínense la persona que invirtió como 0.88 solana que fue el mint y lo ganó le invirtió aproximadamente como 3 mil 4 mil pesos y se llevó un buen de dinero entonces esa es la magia de las oportunidades que te ofrece el cripto el cripto cuesta cuesta trabajo hacer dinero si no entiendes el mercado pero hay buenas facilidades sí hay buenas facilidades y buenas oportunidades de poderte hacer dinero yo no en lo personal hice una inversión ahí en el año pasado compré mana estaba en 88 centavos y fueron ahorita pues sí es un buen de dinero ¿no? pero me tomó un año saber que ese dinero iba a ser ese dinero entonces es bastante bueno entonces vayamos a ver lo que viene siendo el marketplace de las NFTs cómo se compran cómo se vende para comprar en lo personal Ruth Golems debes tener Solana que en tu Phantom es una billetera como JS como Metamax como Clipper como Terra Station y un sinfín de billeteras más para comprar un NFT tienes que cambiar por ejemplo este te cuesta 2.9 Sol Solana es la verbiatura Sol es la verbiatura de Solana entonces ahorita creo que el precio de Solana está en 4.000 pesos si no me recuerdo igual ahí lo pueden checar en CoinMarketCap o en CoinGecko para ver como cuánto costaría en pesos mexicanos esta aproximadamente anda con unos 11.500 la imagen esta tiene una utilidad detrás de hecho el día de hoy y ayer hubo un Orbe perdón un A-Drop un A-Drop básicamente es como un tipo de regalo de lo que te están dando esto tienes que tener ciertos requisitos para poder ser elegible y un montón de cosas yo me he ganado varios A-Drops de varios proyectos y pues me he llevado un buen de dinero gratis por hacer como un tipo de acción o por tener una criptomoneda en tal fecha entonces es bastante bueno puedes investigar el hecho de los NFT o el secreto de los NFT es ver qué atributos tienen no puedes como comprar cualquiera porque a veces también un NFT es un riesgo de inversión de tu dinero a pesar de que el NFT puede ser como un tipo de reserva de valor también hay proyectos o NFT que no realmente no son tan buenos las personas que tienen por ejemplo en este caso la colección tienen los los dioses pues son básicamente nueve personas que tuvieron la fortuna y la suerte o algunos en otros casos el dinero como para comprar uno pues son los que están arriba y siempre sus personajes van a costar más dinero que todo el resto de la colección y pues ya depende también de como qué rol de la historia vaya a incorporar a otros personajes que existen bien hasta ahí quedó el tema de los NFT en el ecosistema de Solana vamos a ver un poquito de lo que vienen siendo los secret NFT el problema de los NFT actualmente es que tú lo subes a internet y hay una persona que se mete y te dicen voy a guardar la imagen y ya es mía cuando uno compra un NFT está comprando una identidad digital un token por así decirlo y esto te respalda que realmente tú eres el propietario de dicha imagen o de dicha obra de arte aunque aún estamos todavía muy temprano en el tema de las NFT en el tema de derechos de autor siento que en un futuro imaginándonos poniendo algo viendo teniendo ilusiones en ese sentido pienso que en algún punto va a ser más que suficiente mostrar tu billetera y decir ¿sabes qué? este es mi NFT te den un certificado de propiedad de propiedad de autor entonces hay algo que trabajar ahí por eso también en esta ocasión les voy a compartir algo que se llama Secret NFT que viene siendo los NFT de Secret Network pueden investigar más acerca de este proyecto este es un proyecto de privacidad y se pueden dar una vuelta completa leer toda la información que aquí viene está en inglés pero aquí te viene como una una comparación ¿no? los tradicionales NFT tienen son non-phoneable tokens o sea no se pueden como dividir tienen una historia de blockchain tú puedes rastrear en qué carteras en qué billeteras ha estado de dónde vino cuáles han sido sus transacciones y un montón de información más que al final de cuentas es es información pública igual que las criptomonedas si te metes a Bitcoin tú puedes rastrear que una persona manda un millón de dólares a una persona no vas a saber qué persona es pero vas a poder ver si hizo un retiro si lo movió si lo transfirió si es un exchange etcétera etcétera también existe como los NFT tradicionales tienen data pública que todas las personas pueden pueden verla y pueden acceder a ella como en el caso que les comentaba de una persona puede estar una NFT y decir ah es que ya la NFT es mía yo la tengo en mi computadora o la tengo en mi teléfono ese es un problema que también resuelve lo que viene siendo Secret NFT lo que no ofrece los tradicionales es la la data privada y el la privacidad de un propietario y también no ofrecen un un control de acceso en cambio los Secret NFT te ofrecen todas las demás características que te ofrecen los tradicionales NFT pero también te ofrece data privada tu identidad o tu billetera está privada y también tienes control para acceder a ciertas funcionalidades por ejemplo yo soy tenedor de un Secret Punk aquí lo tengo déjenme que me cargue la página y ahorita se los se los muestro los Secret Punk básicamente son como la copia de lo que andré haciendo los los Cyber Punk los Cyber Punk que están en Ethereum si ahorita se me cargue la la página y vamos a a a probar la la conexión por ejemplo tengo el el Secret Punk 3051 entonces yo aquí le doy me está cargando la la información la ventaja de esto es que tú puedes comprobar cuando una persona es es este es propietaria por algo que se llama Encrypt Message si existe un montón de cosas de lo que les comentaba de que esta imagen es la pública yo esta es la que puedo compartir en redes sociales y esta es la que yo solamente puedo ver como por ejemplo en este caso no me tocó la suerte que fuera uno tan raro tan exclusivo y que el background es un oír si es una es un atributo que no está que no es muy muy exclusivo o muy único entonces eso también le varía el precio de un NFT de ahí nos vamos a pasar a lo que vendría siendo los proyectos de RMRK en este caso aún hay una cosa que se llama Remaker Remaker es un es una aplicación que viene que viene estando dentro del ecosistema de Kusama y de Polka no más avanzados que existen actualmente y se llama los Canarias creo que Canarias no la quiero no me quiero caer de relambre pero creo que se llama así Canarias que básicamente estos Canarias estos NFT están construidos desde a partir de otros NFT es decir tú puedes en un mismo NFT puedes tener otros NFT por ejemplo aquí me está cargando la página esto compras todo con Polka si si principio tú comprabas unos los NFT estos pajaritos a través de unos huevos que te vendían en un KCM en un Kusama y al momento que se iban a abrir te daban un a-drop de RMRK ahorita RMRK está en creo que 46 dólares o 50 dólares yo lo tengo desde que está en 4 y por ahí tengo unos 50 aproximadamente eso los compré cuando estaba como en 5 5 6 dólares y pueden ver que tiene como diferentes elementos en este caso es un es un NFT bastante bastante bueno bastante raro porque es una edición super founder y aquí puedes como como ver como las versiones aquí en esta mochilita te permite como explorar por ejemplo este NFT está compuesto por diferentes elementos por ejemplo tiene este ítem de una cara de quiero imaginar que de gato tiene esta gema y este diamante también tiene este background tiene este accesorio que lo lleva puesto detrás y todo esto entonces esto permite modificar tus NFT a un montón de cosas y a comparación como este viene siendo también un NFT tradicional a comparación de un secret NFT pues tú puedes ver de dónde se movió a dónde se movió tú puedes ver quién fue el criador y quién es el propietario actualmente si tú le pulsaras a este a este a este billetera que está aquí te mostraré la información a los NFT que están entonces es bastante bueno el tema de los NFT el precio viene sobre la cabeza de los atributos que tenga tu NFT si tu NFT es bastante básico pues básicamente lo puedes vender a precio de piso o un floor price que comúnmente se le denomina el floor price es como el precio determinado por un mercado si ahí no tú puedes poner sabes que yo quiero vender mi NFT a 200 solana o 200 secret network por así decirlo por ejemplo esta persona que es propietario de este NFT pues decidió venderlo en 0.8 solana yo por ejemplo me voy a meter aquí en mi perfil yo tengo en solana tengo varios por ejemplo ahorita mi billetera viene costando 3.6 solana que si nos vamos aquí a con market cap y buscamos solana podemos ver como como cuánto sería la estimación del precio que yo podría vender mis NFT digamos 3.76 entonces ahorita por este momento mi billetera tendría un valor de 14.200 pesos ahí redondeando pesos más pesos menos no pasa nada esto varía conforme el precio total de solana por ejemplo en el punto más alto mi colección de NFT básicamente llegó a costar en solana casi 18.000 pesos entonces el precio varía también obviamente el número de tokens también varía ahorita como podemos ver está el precio de piso que es básicamente lo más bajo que te encuentras cada uno de estos yo tengo estos es de una colección que tiene 756 NFT diferentes eso eso para las personas técnicas de programación es se generan a través de scripts en Python o en algún lenguaje que permita hacer la creación de estos NFT de forma aleatoria lo que sucede el proceso es básicamente un artista gráfico diseña los elementos diseña como por ejemplo las texturas los cuerpos los colores los elementos por ejemplo en este caso que podemos ver aquí el root column el fondo el sombrero los los dientes los accesorios de la boca en fin y también pues tenemos estas esas cuatro ballenas que miden parte de Wild Nation este proyecto de Wild Nation me gustó por una iniciativa que traen de que van a van a estar apunteando a asociaciones sin fines de lucro para la preservación del medio ambiente y de los océanos como por ejemplo hace Team Seas en en todo ese tipo de de cosas entonces es bastante bastante positivo todo este tipo de de los de los NFP es un es algo muy muy básico lo que estoy platicando y y muy a a muy grandes rasgos pero es básicamente todo lo que lo que tendrías que investigar por tu cuenta para poder meterte a a temas de crear una wallet privada de tener tu tu de tener tu tu por ejemplo Metamax Phantom ya dependiendo del tema de de qué red vayas usar porque también no 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 existe Solana y y Secret Network y RMK también existen NFT en en Ethereum pero en Ethereum probablemente ahorita para las personas que no tenemos como tanto dinero pues no es como tan viable utilizar Ethereum para comprar NFT dependiendo debido a las a los gas fees que te cobra por hacer las transacciones entonces no es realmente aconsejarlo ahorita por el momento comprar a menos que seas una ballena y tengas 5 o 6 Ethereum pues sin pedo no no hay problema pero es simplemente cuestión de de ver como que ecosistema te te pone porque también es muy importante en los NFT invertir en el equipo porque si las personas de pronto desaparecen o dicen que no van a darle más soporte al proyecto pues básicamente pierdes tu inversión entonces es asegurarte de investigarle a fondo de meterte a Discord de meterte a Twitter a investigar información a meterte a su website y ver de qué va para que puedas entender la historia al final vamos a hablar de lo que vienen siendo los metaversos a muy grandes rasgos también yo no personalmente vio varias veces a Decentraland por ahí tengo una una tierra que compré el año pasado y me costó un buen de de mana pero está bastante interesante la propuesta está bastante buena los gráficos aún no son como Minecraft o algún este gran videojuego que puede ser como jugar por ejemplo Sims entonces aún hace falta mucho desarrollo está bastante interesante y si gustan pueden crearse una billetera en Metamars o pueden crearse una cuenta y empezar a colocar básicamente los metaversos se basan en NFT y puedes también comprar y vender cosas tener tus galerías de arte que básicamente es lo que lo que para más se utiliza en estos días hubo un evento de KuCoin de perdón de Kraken en Kraken Exchange es un lugar donde compras y vendes criptomonedas en Decentral estuvo muy divertido y estuve dando una una vuelta también cuando iniciaron anunciaron perdón los contratos inteligentes dentro de la red Cardano también tuve la oportunidad de estar en el pequeño metaverso que crearon para hacer la presentación entonces métanse exploren ese es un realmente el mercado de las cripto es muy muy grande y hay muchas cosas todavía por aprender como ven aún no soy como un experto en cripto pero pues ya le mueve dos o tres cositas entonces es bastante bueno hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias